Vamos a hablar con don Antonio Serrano, que está aquí con esos aceites, que bueno, que es oro líquido, ¿no? Como dicen los extranjeros, se pirran por él y nosotros lo utilizamos desde toda la vida, desde nuestras abuelas, nuestras madres, que era lo fundamental en las cocinas de aquí, de la cocina mediterránea, y es el aceite, el aceite bueno de oliva. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Qué hay? Buenas tardes. Muy bien, aquí estamos con la alcaldesa en el evento este. Bueno, la veíamos cuando estaba la alcaldesa, que la había regalado, una botella de aceite, que es de Córdoba, es Córdoba este aceite. Por eso se lo he regalado, porque como ya es cordobesa, pues, que es de Córdoba. No hay que estar con los detalles, no hay que estar con los detalles, ¿no? Hombre, ¿y por qué se lo merece? ¿Cuáles son las propiedades de este aceite? Este aceite es un aceite de picudo y hoy blanco. Tiene una cardinalística organoléctica excelente. Según los médicos cardiovasculares de Córdoba, dicen que para el corazón es buenísimo. Es un aceite afrutado, un poco amargo, deja un buque en la boca atomatado y está cogido como uno de los mejores aceites de España. Mi hermano era el presidente de la fábrica, lo que pasa es que nosotros lo embasamos con nuestra marca. Este año hemos ganado premio al nuevo aceite del mundo con el rincón de la moda, el nuevo aceite ecológico del mundo. O sea que en el aceite estamos muy bien, sí. ¿Y normalmente dónde se puede encontrar este aceite? ¿Dónde se distingue? Este aceite normalmente en los supermercados no se vende. Son aceites de una calidad que no llega al supermercado. O sea, en el supermercado aquí si va usted al Hipercop puede conseguir el de la moda, pero no está al alcance de muchos bolsillos porque vale 19 euros. O sea, medio litro de aceite es 19 euros. O sea que es mejor comprarse un anillo que no una botella de aceite. Pero no, este aceite está sobre su precio, sobre unos 4 euros y es un aceite de una calidad excelente. Y además vemos el color que tiene, ¿no? Que esto tiene, bueno, una pureza, ¿no? Oh, bueno, esto es, vamos, una maravilla, pero una maravilla, ¿eh? Bueno, aquí lo tenemos, que es una maravilla. Y usted normalmente su empresa está en Fuenjirola, me decía, pero que realmente está aquí en Marbella. ¿Qué le ha parecido el nuevo Marbella Cocina? Muy bien, sí, yo soy socio de aquí todo. Como he sido cocinero, he trabajado de cocinero varios años y como el presidente ha trabajado conmigo, cuando éramos con los dos, es más joven que yo, pero juntos, y digo, pues venga, pues si vas tú, aquí estoy yo para lo que haga falta. O sea que colaborar y ayudar para que esto sea lo mejor que hay en el mundo. Porque Marbella para mí es la que me da vida, o sea que yo muero por Marbella. Pues muchísimas gracias y enhorabuena por su producto, porque es una maravilla, ¿eh? Pues muchas gracias, me la guardaré, ¿eh? Muchísimas gracias. Venga. Antonio, muchas gracias. Se va a acordar de mí, que es verdad lo que le digo. Se lo diré, además, como tengo su teléfono lo llamaré, ¿vale? Gracias, don Antonio, muchas gracias.